El municipio de Comitancillo, ubicado en el altiplano de San Marcos, es uno de los lugares vulnerables a deslizamientos de tierra, por lo que las autoridades municipales adquirieron una motoniveladora para darle mantenimiento a las brechas de los lugares más alejados de la cabecera municipal. Con esta máquina, con el avance que tiene esa máquina, vamos a llegar en todas las comunidades, siquiera una vez al año. Esa máquina está expuesta por eso, yo siempre he dicho, esta máquina es el corazón de todas las carreteras. Específicamente mis comunidades que están abandonados, están discriminados, que nadie ha llegado a ser acto de presencia. Pero llegó el momento, por eso yo decía, gracias al Ser Supremo. Hasta el momento son 82 comunidades, contamos con 90 mil habitantes. Y eso es lo que nos preocupa, bastante. La maquinaria pesada tuvo un costo de un millón 500 mil quetzales. Ingresó al municipio en una caravana y recibido por ciento de personas en el Parque Central. Esta máquina, pues, si se ha venido acá en Comitancio, ojalá que la carretera, pues, ahorita, pues, verdad, ya van a estar en buenos estados, pues, verdad, porque vemos, pues, que en las carreteras, pues, están en males estados, pues, a veces los camiones, bueno, unos taxis, pues, verdad, bueno, camiones, sí, tal vez se pasan, pero unos taxistas, verdad, no lo, no, no pueden pasar, verdad, porque, porque hay muchos hoy en las carreteras. Un informe de Carlos Barrios, las noticias.